Unas mil personas de Alaurín se pasaron el pasado sábado por el huerto del Jorobado para participar en la verbena solidaria que realizaba la asociación Almer con el fin de recaudar fondos que les ayuden en el desempeño de su importante labor para con los enfermos de Alzheimer y sus familiares. Así, mesas al aire libre en el mismo huerto del Jorobado y una barra con numerosa comida y bebida hicieron a todos los asistentes pasar una agradable velada. Muy bien, muy bonita. ¿Se lo está pasando bien? Yo sí, gracias, un buen gusto. Hombre, por supuesto, sobre todo para apoyarlo y para que se vea que se están haciendo muchísimas cosas para apoyar todo este colectivo. Sí, se debería de hacer mucho más a menudo porque mueve gente del pueblo y quiera no quiera él. Pues sí, para eso hemos venido porque no sabíamos qué íbamos a hacer por ahí aburrida y hemos venido aquí. Aquí se está de maravilla. He venido para colaborar con el Enseimment y lo veo muy bien. Hemos venido aquí, hemos estado tomándonos unas tapas, unas cervecitas y lo hemos pasado muy bien. Muy bien, esto está muy bien, muy bien. Y debe de hacerse más, y se debe de hacer más a menudo. Cuando nos hemos enterado, pues en vez de irnos a Camino Marga, pues nos hemos venido aquí para colaborar. Está a tope y la gente muy animada con el flamenquito aquí. Y la barra, imagínate, no se puede ni pedir. Muy bien, muy bien. Me alegro muchísimo de estar aquí. Y no solo estaban contentos los asistentes, sino también desde la propia asociación, que se mostraron además muy agradecidos por la buenísima asistencia de vecinos. Pues la verdad, muy contenta. Ya se nota aquí todos. Nos damos abasto porque estamos la Junta Directiva todos a pie de cañón, los trabajadores, voluntarios, amigos que nos han visto que estamos desbordados y nos están echando una mano. Y la verdad, estamos todos muy contentos. Y además, la vista está que tenemos lo que es el parque. Pues será por la primera vez que se va a hacer aquí. Y la gente está muy contenta. Tenemos el grupo de los flamenquitos que también está cantando. Y la gente, yo lo veo que está muy contenta. La noche está fresquita. Da mucha alegría. La satisfacción que la gente responde todavía con la asociación Almer por la buena causa que es. Y la verdad que estamos... No tenemos palabra de agradecimiento a todo el mundo. Una verbena que no hubiera sido posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, que ha ayudado en todo lo que esta asociación ha requerido. Una noche más se puede comprobar como el pueblo de Alaurín se vuelca con todas aquellas actividades solidarias, se vuelcan con las asociaciones, con las hermandades, con las cofradías, con todo aquello que se haga en el pueblo y que tenga un fin solidario y social. Y este es un ejemplo, mucha participación. El Ayuntamiento tenía que estar aquí apoyando. Hemos estado ayudándole en el montaje, ayudándole en todo lo que ha necesitado la asociación. Y desde la Concejalía de Servicio Operativo, la Concejalía de Cultura, se ha apoyado desde el Ayuntamiento. Además, la noche estuvo amenizada por la música del conocido grupo en Alaurín, Los Flamenquitos. Y este año me han dicho que es la primera vez que hacen lo de la verbena esta de Arceime y que han contado con nosotros también por ser la primera vez también y estamos muy agradecidos y muy orgullosos de estar aquí. Muy bueno, la gente aquí en Alaurín el Grande, la verdad que nos ha recibido con los brazos abiertos y nosotros estamos encantados de que sea así, que sea por muchos años. Sin duda, una verbena muy divertida y agradable que además de hacer recaudar fondos al MER, hizo disfrutar a todos los asistentes.